Esta pretemporada ha sido muy buena y todos nos hemos mentalizado de que todos los partidos van a ser finales y así lo vamos a afrontar. Venimos bien, contentos porque el trabajo nos ha servido bastante, se han visto los cambios, lo que hemos trabajado y ahora nos toca demostrarlo en los partidos. Creo que todos tenemos claro nuestro objetivo, que es salvar el descenso, eso es nuestro primer pensamiento y luego vendrán cosas mejores que clasificar a los ocho. Es un partido para estar muy organizados, para tener una buena tenencia de balón y creo que proponer nuestro fútbol, creo que esa es una manera también de contrarrestar las intenciones que pueda tener el rival, haciendo un buen trabajo en lo colectivo nosotros. Siempre el siguiente es el partido más importante, este es el partido más importante que tenemos ahora y tenemos que afrontarlo como tal, cada partido debe ser una final para nosotros, de mucha concentración, de mucha actitud y de mucha personalidad también para jugar y para hacer nuestro trabajo lo que hemos venido entrenando. Acá nos estamos preparando en el funcionamiento de lo que quiere el profe para cumplir nuestro plan de juego allá en Tunja. Sabemos que es un equipo fuerte, como es el local, el oxígeno es algo que se puede controlar y bueno, estamos preparados de la mejor manera para sacar un buen resultado y empezar con pie derecho el inicio de la liga.